Un nuevo estudio realizado por la Nottingham de Inglaterra revela que las mujeres inteligentes mejor preparadas prolongan el matrimonio, esto debido a que buscan hombres con un cerebro más activo, claro, agudo y sensible. En el caso de los hombres, de acuerdo al estudio, la relación es inversa. Ocurre que cuando ellos, cuanto más preparado están y mayor coeficiente intelectual tienen, tienen un 35% de posibilidades para decir sí quiero ante el juez. Este estudio también indica que mientras una mujer tiene más éxito en la vida laboral, más complicado será para ella casarse, ya que buscan hombres inteligentes con un cerebro claro, agudo y activo. En contraposición, los varones no parecen buscar mujeres brillantes. Es más, ellos prefieren a alguien que se parezca a su madre. Al respecto, Paul Brown, psicólogo y profesor de la Universidad de Nottingham, asegura que los varones prefieren mujeres que se asemejen a sus madres y que les den apoyo en casa cuando salgan de trabajar. En tanto que las profesionales exitosas buscan hombres interesantes y prefieren esperar más antes de elegir. Amigas de Plano Informativo, no retracen su vida por lo profesional, todo a su tiempo. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planinformativo.com, a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este nuestro canal de YouTube.